Bueno, millones de gracias nuevamente a la Casa de la Cultura, a todos ustedes, al Departamento de Televisión, pues millones de gracias al señor Vicepresidente de la Casa de la Cultura y a todas las entidades, instituciones que han brindado un apoyo al blues, a la gente que apoya la diversidad del arte, no solo nacional, sino de todo el mundo. El festival arrancamos ahora con la Rueda de Prensa, millón de gracias a los medios que estuvieron por acá, a Gavir Cisneros, Vicepresidente, también estuvo acá Alfredo León, el director de la zona La Mariscal, millón de gracias a toda la gente que estuvo. Arrancamos ya en este nuevo examen del Quito Blues, que estamos comenzando a las 4 de la tarde, también comenzamos con la inauguración, tenemos unas banditas con un pequeño formato medio acústico que tendremos el gusto de verlos, así mismo tendremos un conversatorio del blues rock ecuatoriano con Fonsi Gallardo, de la misma manera tendremos unos videos de blues, así finalizaría este día. El día de mañana, pues cordialmente invitados, martes y miércoles, estamos en la Más Música, saludos al Pancho Espina y Antonio, que son los que están a cargo de Más Música, esta casa musical, donde se brindarán los talleres de artistas ecuatorianos, entre esos André Manos Alvas, un reconocido gran músico ecuatoriano, que brindará un taller de guitarra, de sonidos y efectos, así mismo tendremos a Rick Nelson, tendremos a Francisco Espina, también que nos brindará un taller de mantenimiento de guitarra y tendremos un jam, el día miércoles de la misma manera en Más Música, desde las 2 de la tarde, esto es la 10 de agosto y Orellana, tendremos talleres con artistas internacionales, en un ensamble como lo es los Mob Blues, esto es en la 10 de agosto y Orellana y estaremos con guitarra, batería y voz, con estos grandes músicos argentinos, seguidos de Víctor Galli, que nos brindará un taller de armónica blues, también tendremos a Estefanía Beltrán, que ya viene desde el hermano País de México a brindarnos un taller de canto blues, de la misma manera un jam, blusero internacional y nacional. El día jueves, no se olviden, cordialmente invitados a todas las personas a que vengan a la Casa 707 en la Ronda, donde se brindarán algunas actividades algo diferentes también de lo que se ha dado en el Quito Blues, estamos con la primera edición de Baile Blues, la primera edición de Grafitis de Blues, saludos al PSK y a toda la gente que estará ahí, tendremos también un performance blusero con la Palaminga, así mismo y esto hay que mencionar también y millón de gracias nuevamente a Gabriel Cisneros, porque está organizando lo que es la cuarta edición de Poesía Blues, igual que se dan en otros países como en Chile y en algunos países de hermanos. Estamos así mismo con bandas como Los Curanderos, estamos también con Los Diablos de Cantuña, tendremos también ese día el lanzamiento de Metro Blues y jam entre blues nacional y extranjero. Día viernes, de esto sí mucho ojo, hay un cambio de horario, estamos arrancando a las doce del día, estamos comenzando el evento de la Plaza Focha a las doce del día, donde tendremos bandas nacionales y extranjeras, en este caso Mondonguito Blues, con el Pato Tobar de Tarkus, Tarkus, tendremos a los Blues Project Rolling, la presencia mexicana de, perdón, la presencia ecuatoriana de los Tigres de Chao Lafán, así mismo los, Estefania Beltrán, desde México y también este grande monstruo del blues como es Billy Branch. El día sábado no se ha cambiado en cambio ahí el horario, estamos así mismo arrancando a las tres de la tarde con la banda de Guayaquil Guayavera Blues Band, tenemos así mismo otro de los, una gran banda colombiana desde Huila Colombia, los Magolo Blues, seguidos de otros grandes del blues como son los Turtle Blues, desde Cali fusionando con un reconocimiento músico colombiano como es Jorge Banegas, él es tocado recalcar también, él viene en moto desde Bogotá, justo expresamente al festival, este gran músico guitarrista de Bogotá. Tenemos seguidos a los Mob Blues de Argentina, esta banda que viene por segunda ocasión, tenemos otro gran músico ecuatoriano desde el puerto principal, Antonio Vergara y cerramos nuevamente en la segunda participación con Billy Branch. Cordialmente invitados acá en este lugar de centro de arte, restaurant, como es del Ventana Arriba, millón de gracias también a Maya Jacome, a Soledad Jacome, representantes de este hermoso lugar, donde se va a brindar también las condecoraciones de a todas las personas que nos han apoyado de alguna manera, instituciones, medios y la que han estado con el Quito Blues y también por supuesto disfrutaremos de un after party con todos los de reproducción, medios, músicos.